Yo le busqué al hijo mío 400 mil pesos para que se fuera a Estados Unidos. Ella me dijo, yo no puedo ayudarlo, pero tú sí puedes ayudarlo. Entonces tenía un carro, lo vendí el carro para darle dinero a él. Entonces el dinero no daba, entonces cogí un préstamo de 175 mil pesos al banco de recetas. Entonces todos los meses yo voy a buscar el dinero de la cuota, que me lo manda allá al apartamento. Pero yo ni le he agredido a ella, ni le he puesto un dedo encima. Yo fui esta mañana. ¿Por qué se lo manda a él? Él me lo manda a ella, ahí se lo manda a la mamá. Ah, su mamá. Cruz y te pina. O sea, su ex pareja. Sí, sí. Su ex pareja. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque ella denuncia como que usted fue a agredirla. No, no, pero yo no tenía conocimiento de eso. Yo no soy persona de ahí porque es la mamá de mis hijos. Y la aprecio muchísimo. Incluso yo le pago seguro a ella. ¿No pudo ser en el tono que usted fue a buscar ese dinero? No, 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 no. Yo fui tranquilamente. ¿Qué a usted le dijo? Nada, nada. Que le recuidara a mi hijo de dinero a ore 18. ¿Qué cantidad es? 7 mil 500 pesos. ¿Pero entonces por qué lo apresa? Es que me puso una orden de arreto a ella, pero yo no tenía conocimiento de eso porque yo en ningún momento la agredí. Ustedes la pueden mandar, la pueden mandar a buscar a ella para que la venga. ¿Usted lo pedió todo? ¿Cuántos pesos? ¿Dónde ella? Entonces yo lo voy a buscar donde ella, pero yo nunca le apuesto un dedo. Es la mamá de mis hijos. Todavía la aprecio, le agradezco que me dio tres hijos. Pero sin embargo le puso una orden de arreto. Pero no sé, ella tenía que decirme, oye, no venga más al apartamento que yo voy a pagar el banco. Entonces yo lo que estoy enfermo, casi no puedo trabajar. Entonces ¿cómo usted cree que yo puedo pagar el banco si él no me lo manda? ¿Por qué me lo manda todos los meses adonde ella? Ahora sí, sí, ella me lo está entregando el dinero, entonces yo fui ahorita a decirle a ella que le recordara a mi 18 que me mande dinero porque es juventud, tengo que vivir y se lo recordar. ¿Y eso fue de una forma brutal? No, 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 mentira. ¿Qué te espera en lo adelante con esta situación? Bueno, porque óyeme, mira, mira, yo en ningún momento le he puesto un dedo encima a ella. Oye, en ningún momento ella está mal. Entonces ella me quiere hacer un daño. Oye, porque yo fui que le busqué dinero, se lo llevé allá al apartamento. ¿Qué te dijo ella cuando tú llegaste? No, nada. Ella me dijo, ella me dijo, pero es 18, nada más, don, nada más. ¿Cómo es el nombre suyo? Modesto Péria Almeida. ¿De dónde es usted modesto? De génimo. ¿Esto ocurrió en génimo? No, no, ella vivía aquí en la Nino Risse, yo... ¿De sectores quién es ese? San Martín, Rago de Chivo. Rago de Chivo, Rago de Chivo. Sí, yo le di el depósito a ella para el apartamento, usted me entiende, pero es un daño que ella me está haciendo y ella no puede hacerme eso porque ella sabe que yo estoy liado. Entonces, ve, ahora mismo la cosa está muy difícil.